¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, hoy hablaremos de Cellbit y es que resulta ser que el querido streamer brasileño ha estado desmotivado en estos últimos días, el motivo no lo menciona pero pueden ser múltiples factores, en este caso lo ha compartido esa información con su chat, con su gente de confianza y Quackity muy preocupado le ha preguntado por su estado de ánimo y si se encuentra bien, parece ser que Quackity se preocupa mucho por Cellbit, ha habido una muy buena relación en estos últimos meses, en las cuales pues hemos visto a un Cellbit interactuando con Quackity, un Cellbit que se ha metido mucho en el XMP, que se ha metido mucho en el lore y sería una tristeza que él dejase la serie por un motivo pues yo que sé personal o lo que sea, vamos a ir comentando amigos lo que nos informa por aquí este usuario de Twitter y dice, Cellbit dice en su último stream, quería aprovechar para elogiar a Quackity de nuevo, él me mandó un mensaje preocupado porque él vio que yo hablé que estaba desmotivado, me preguntó si estaba todo bien, si él podía hacer alguna cosa, le dije que está bien, que estaba muy animado y que hoy fue muy divertido, ¿no? está haciendo referencia al día de ayer pues no, que hubo el evento este del debate, toda esta hueá, dice justamente por todo este cariño y esa atención no sólo de él sino de todos los creadores, es un ambiente muy genial el QSMP todos los creadores tienen ese cariño y esa dedicación de ellos de venir a conversar, a ver si está todo bien ver qué cosas se pueden hacer, es lo que me deja más feliz, ser parte del proyecto, es muy gratificante ok, traducción de mi cómic portugués en dos meses, dice, vamos a ver el clip y bueno, básicamente sería lo que acabamos de leer, ¿no? es, voy a tirar aquí para elogiar el QSMP de nuevo, él me mandó mensaje más cedo preocupado, que él vio que yo había dicho que yo estaba desmotivado y tal, imagina que el pessoal haya crecido más eso que realmente era yo dije que yo estaba desmotivado porque yo estaba me sentido desmotivado de ver algunos posts específicos yo estaba muy, yo estaba muy hypeado por servidor aún y hoy fue un puto ejemplo, fue legal para caralho pero él vio preocupado, si estaba todo bien, si podía hacer alguna cosa y tal y yo dije para él que estaba todo bien, yo estaba bien animado y hoy fue bien divertido y que yo achei que justamente por tener ese cariño y esa atención, no sólo de él como de todos los creadores de siempre, tipo, es un ambiente muy legal lo que es el QSMP, es muy legal todos los creadores que a gente conoce, todo el mundo, y tener ese cariño, esa dedicación de ellos virem conversar, ver si está todo bien, si son cosas que ellos pueden hacer, es lo que me deja, ¿no? lo que me deja aún más feliz de hacer parte del proyecto. y bueno, que puedo decir que no se había hecho de Selvith, gente, la verdad que es uno de mis creadores favoritos del QSMP y diría yo que es mi creador favorito de Brasil, la verdad, me gusta bastante, de hecho yo lo tenía en cuenta como uno de mis candidatos finales para la presidencia, pero por lo visto, no tiene pinta que se la vaya a llevar además perdió una vida, lamentablemente, por la trampa de Quackity, pero bueno, ahí está el temario, gente, está el temario y veremos qué pasa. aquí uno dice, siempre es lindo escuchar como Quackity se preocupa tanto por el proyecto y creo que todos pasen un buen tiempo en él, ok, y que todos pasen un buen tiempo en él que ni bien se entera que algún creador tiene algún problema, se comunica personalmente con esa persona para tratar de solucionarlo todo ahí está, amigos, Selvith se comunicó con el querido Quackity, bueno, Quackity más bien se comunicó con él para preguntarle por su estado de ánimo, así que me alegro mucho, la verdad que Quackity sea así con sus compañeros de trabajo, bueno, en este caso con su gente, con sus amigos, ¿no? porque son amigos, más que nada uno dice, Quackity simplemente vio el arrebato de Selvith o los comentarios de la comunidad al respecto y fue enviarle un mensaje directamente para preguntarle si todo está bien y tal esto es tan rudo y tan admirable en diferentes niveles Quackity realmente merece todo el éxito del mundo este es un comentario de un usuario en portugués la verdad que Quackity se ha ganado infinito cariño en la comunidad de Brasil la comunidad portuguesa, increíble, amigo, el apoyo que tiene Quackity el apoyo que hay también por parte de los streamers bueno, en este caso la comunidad brasileña que recordemos que son más de 100 millones en ese país, amigo uff, no, creo que son 200 millones incluso creo que casi 100 millones más que en México ostia, es brutal, amigo la comunidad de Brasil seguimos por aquí otro comentario dice me emociona que a Selvith también le esté gustando este arco de rivalidad con Quackity porque es una de mis dinámicas favoritas es la de los enemigos y me enamoré de sus roles separados y su dinámica juntos desde el día que interactuaron de verdad estoy muy emocionado ahhh esto haciendo referencia, amigos, a lo que pasó el día de ayer Quackity le quita una vida a Selvith con su tremenda trampa, amigos sin duda fue lo mejor, amigos, la trampa de Quackity fue épica, amigos fue increíble y los huevos tuvieron mucha suerte los huevos, uff, amigos no me quiero imaginar que hubiese pasado si los huevos morían pfff wow es que creo que hasta los huevos se lo creyeron hasta los huevos cayeron en la trampa de Quackity de que iba a volver Wilbur increíble, amigos ya para terminar por aquí tenemos este comentario dice Dios, la última práctica que tuvieron Selvith y Quackity fue Selvith diciendo que esperaba más de él y Quackity se quedó en silencio mirando para que al final terminara explotando el lugar quitándole una vida a Selvith y diciendo que se asegurara de que esto solo es el inicio wow esto se refiere pues a lo que pasó en el que Quackity pues mató a Selvith básicamente y bueno amigos la verdad que lo que está pasando en el QSB es una locura nada, eso tiene copia así que bueno amigos en resumen esto fue lo que pasó entre eh bueno Quackity y Selvith en rol y también lo que pasó fuera de cámaras Selvith estaba un poco desmotivado no sabemos por qué pero bueno ahí tiene el apoyo de su gran y fiel amigo Wackity aunque en Minecraft lo mate eso sí amigos me pido con ustedes cuídense adiós no 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 que no